En especial, ahí un saludo para todos, para Miguel, que organiza muy bien los torneos junto con Timothy, está ahí May, está Noemi, está Jordi el niño polla, está Namio, muy bien, entonces vamos a desear de suerte a los equipos finalistas que de ellos dos, uno se lleva 30 mil acceso cash, quedará 2 a 0 o seguirán hasta la tercera ronda. ¡Qué nervios y mucha emoción de comer! ¡Suscríbete al gran final de equipos 3 vs 3! ¡Suerte ahí! ¡Suerte chicos ahí! ¡Les deseamos las mejores vibras! ¡Y bueno, que gane el mejor! ¡Suscríbete al gran final de equipos 3 vs 3! TikToker Monchi con Jeffrey están por 3 Dejaron de combiar a ambos Y mientras que Guayas está con un combo por 2 Carlos empieza a ser perfect Guayas se va por un combo por 3 Quiere ayudar a su equipo porque empezaron con el pie derecho Ahí la familia Redes porque están con 237.000 a 121.000 de score Le bloquea el score al equipo azul Quiere tratar de voltearlo pero no se deja El equipo rojo empieza a tomar un poco más de ventaja Jeffrey está un poco más cómodo Jeffrey empieza a combiar por un por 3 Jeffrey se quiere alejar Jeffrey va por un por 4 Va por un por 4 Jeffrey Y parece que va a empezar a chapar la moto Jeffrey se va con todo Jeffrey cuando la agarra no la suelta Jeffrey cuando la agarra no la suelta Y se va con todo porque llegó hasta un por 6 Y la soltó Jeffrey ¿Por qué la suelta? Jeffrey llegaron al finish move Y Carlos falló el finish move Misé ahí nuevamente Carlos ya están en modo crazy Misé a la TikToker Monchi Misé a Guayas Todos están miséando Hay varios mis ahí Parece que los chicos andan un poco nerviosos Porque la canción es de 132 BPM Nada más 132 BPM Y parece que andan un poquito nerviosos los chicos Porque están miséando Bueno ahí todos están en Greg Están alejados aún Están alejados ahí La TikToker Monchi Jeffrey y Chi Porque tienen un millón de score A 731 mil Son más de 300 mil De score de diferencia Tienen que hacer más de 300 mil Para poder voltearles la partida Pero no los dejan avanzar Miren siguen el 731 mil Ya subieron un poquito Les bloquean el score Cuando los combinan los tres Ese bloqueo es fatal Ahí no lo dejan subir Vemos ahí que Newpapa Empieza a reaccionar Empieza a despertar Newpapa con un combo por dos Newpapa Newpapa dejó de combiar Mientras que vemos ahí Que Chi tampoco está dando ningún combo La TikToker Monchi Acaba de ser un perfect Dejó de ser perfect Chi va por un perfect Y Jeffrey también Está con un perfect por uno Chi Jeffrey está con un perfect por uno Misé a Chi Jeffrey está con un combo por dos Jeffrey va con un combo Dejó ahí de hacer combo Y con vean los tres Del equipo azul Le bloquearon el score Mantiene el combo Newpapa por cuatro Newpapa quiere chapar la moto Newpapa se va por un por cinco Vamos a ver si hoy Quieren a voltear la partida No Guayas Micea La TikToker Monchi También Micea Y Chi empieza a combiar Chi empieza a combiar Dejó el combo Jeffrey se va por un por cuatro Ya se alejaron lo suficiente Jeffrey se va por un por cinco Ya se alejaron Un millón seiscientos mil A un millón cien mil Ya es suficiente Distancia como para poder A asegurar la partida Jeffrey se va por un por seis Continúa combiando Jeffrey chapar el metropolitano Se va por un por ocho Por ocho Jeffrey Un millón ochocientos mil Jeffrey sigue por nueve Un millón Casi novecientos mil A un millón doscientos mil Dejó de combiar Jeffrey Pero la TikToker Monchi Con Chi siguen combiando La TikToker Monchi Se va por un por tres Cerró con combo La TikToker Monchi Y le dan el triunfo Uno a cero Al equipo ahí De Monchi Jeffrey Y Chi Felicitaciones Chicos Segunda ronda Suerte Ahí chicos La gente está jugando Motivadísima En esta gran final La motivadísima Jeffrey Jeffrey se está jugando ahí Jeffrey ha comprado un peluche gigante Para su ex Ya tiene listo el peluche Jeffrey Ya tiene listo Las velas con corazones Así que suerte Jeffrey Mi sea Carlos En el primer segundo Mi sea Carlos Y Empiezan No empiezan tan bien Que digamos El equipo azul Y El equipo rojo Empiezan a bloquear Escora Combo por cuatro De la TikToker Monchi Combo dejó de combiar Mientras que Chi está combiando por dos Chi está combiando por tres Chi va por un por cuatro Dejó de combiar Chi Pero Chi Esta vez dice Ya me aburrí de perder todas Ya me aburrí de que me paren eliminando En las finales O en las semifinales Esta vez Si quiero ganar Por favor Porque si pierdo Lloro Dice Chi Y El equipo ahí De New Papá Está volteándole la partida Parece que no le quieren dejar ganar a Chi Y se le viene la Se le viene la noche a Chi Se le viene la noche Pero Chi está combiando por un por uno Chi quiere seguir combiando Va por un por dos Chi Chi quiere chapar la moto Chi quiere chapar la moto Dejó de combiar Le bloquea el score El equipo azul nuevamente El equipo rojo Tiene que Tratar de Mantener esa distancia Porque se le quieren acercar Y se le están alejando Se están alejando Porque Carlos está con combo Carlos no solo Carlos está con combo New Papá También está Dejaron de combiar Pero Carlos si mantiene el combo Carlos mantiene el combo Y sigue combiando Carlos Mientras que tanto Jeffrey también está combiando Y la TikToker Mochi También intenta combiar Jeffrey está con un combo por tres La TikToker Mochi Micea Carlos está combiando Carlos sin combo Carlos está con un combo por siete Carlos ya empezó a chacar el Metropolitano Carlos está con 900.000 de score 973.000 de score Vemos ahí que le quieren ganar la partida ¿Van a forzar a una tercera partida? ¿O quedará liquidada dos a cero? ¿Tú qué opinas Seitochi? Tercera partida Vamos a una tercera Una tercera Vamos a contar Bien ahí Se ve muy muy igualada Esta gran final De torneo de equipos 3 vs 3 Final de gala Chicos, chicas Y tú también Junto al staff de Exceso 5 El GM Seitochi El GM Frank Y quien les habla El GM Trictor Estamos siendo testigos De esta gran final Porque están combiando Por 4, por 8, por 6, por 5 Por 3, por 2, por 1 Ya ni se pueden ver Tantos combos que hay Carlos va por 1 por 1 Ni un papá está por 1 por 4 Carlos se va por 1 por 2 Carlos va a chacar la moto Carlos se va por 1 por 3 Ni un papá está por 1 por 6 Un millón que ni dos mil de score Carlos por 1 por 4 Ni un papá por 1 por 6 Mientras que por el otro lado Vemos a Jeffrey Tratando de combiar Jeffrey está por 1 por 3 Parece que Jeffrey Ya no va a volver con su ex Jeffrey se va a poner en juego Jeffrey Micea Jeffrey piensa en su ex Y Micea Guayas también Micea Carlos dejó el combo Tu papá también dejó el combo Y Chil La TikToker Monchi también Quería hacer algo después del finish move Pero no puede Vamos a ver qué pasa después del finish move Vamos a ver qué pasa Micea La TikToker Monchi Micea Chí Se le vino la noche a Chí Chí Jugando como nunca Perdiendo como siempre ¿Qué es lo que pasó ahí? Ella es lo único que tiene que hacer es Así es Vamos ahí Pero buen juego igual Buen juego Para ellas ¿Viste? Muy buena canción Ahí empezamos ya Con un Un lag De Guayas De Guayas 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 Igual ellos ya tienen experiencia Con el lag New Papa Hizo ganar a su equipo Con lag En los últimos segundos Sí, ¿no? Está jugando Dándole, mamá TikToker Monchi Micea Guayas Está con como por 2 Ahí vemos que está comiendo por 4 Ah, está Un tío de dos o de ir Un tío de dos o de ir Un tío de dos o de ir Y le va a voltear Les va a voltear Le quieren voltear la partida Están Con menos de 50 mil De diferencia Micea La TikToker Monchi Si vuelve a Micea Uy, le voltearon Le voltearon Guayas Está combiando Y vemos ahí Que Carlos Con New Papa No están combiando Jeffrey va por 1 por 1 Están muy, muy igualados Combiaron los 3 Bloquearon el score Ahí Vemos que está con un combo Por 2 Jeffrey está con un combo Por 3 Jeffrey se va por 1 por 4 Se va por 1 por 3 Mientras que Uy, Micea Pero Jeffrey mantiene El combo por 6 TikToker Monchi También Micea Jeffrey se va por un combo Por 6 Y sigue ayudando Los equipos a mantener Esa distancia De 700 mil De score A 500 mil De score Guayas También está tratando De sobrevivir A ese lag Que se le vino Y llegaron Al finish move Finish move Acá la gente Anda un poco nerviosa En plena final La canción De 126 BPM No pueden Micear En una canción Tan lenta Y les queda Un último minuto De canción Último minuto De canción Y están acercándose Al millón De score Llegaron Al millón De score Y vemos Que la familia También ahí De Xtreme El equipo Xtreme El equipo azul Micea Guayas Un combo por 2 De New Papá Carlos y New Papá Están tratando De hacer algo Micea Guayas Nuevamente En una canción De 126 BPM Micea La TikToker Monchi Y Jeffrey Es el único Que está Manteniéndose Estable En toda la canción Combiando por 1 Por 2 Y ayudando a ese equipo A llevarse Este campeonato De teams De teams 3 vs 3 Le bloquean el score De equipo azul Porque los 3 Han conviado Le siguen bloqueando El score No, le bloquean el score Pero están manteniendo El combo Chi y Jeffrey Dejaron Combiar Chi y Jeffrey Micea La TikToker Monchi Micea Guayas Guayas Ya se dio por vencido No se ha resignado Y tenemos Tenemos Muy bien Tenemos Al equipo Campeón El equipo Campeón De Monchi Jeffrey Y Chi Se acaba De llevar 30.000 De acceso Cáceres Felicitamos Entonces Al equipo Cuarto Lugar Que quedó Extreme Ah no After No, Noswalt Noswalt Cuarto Lugar Tercer Lugar After Segundo Lugar Extreme Y primer Nugar Cachetada El primer Equipo Cachetada Que es el equipo Conformado Por Chi Jeffrey Y la TikToker Monchi Felicitaciones Ahí tienen Su canción De felicitaciones Ahí Otra vez Otra vez Vamos a las trompetas Y ahí están Todos los premios Bien Ya están Todos los premios Felicitaciones Entonces Ahí estamos Listo